Entrando gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, tengo el gusto y la verdad de traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar comprando una de las, creo que la última skin de esta actualización Gente, en esta ocasión le toca al compañero fan Y la verdad que salieron god god skin Y me están poniendo en un problema gente Porque no salió una sino que salió dos O sea, salió fan lanzador rojo y fan lanzador azul La verdad que estoy con muchas dudas de cual comprar Me gusta mucho la gorrita del azul Pero no me gusta la remera La remera amarilla siento que no está combinando Pero el rojo le combina la gorrita con la remera O sea, está completamente perfecto combinado Así que estoy como en una duda grandísima de que es quien comprar Primero tengo que agarrar gema gente porque tengo 59 y sale 149 Así que vamos a agarrar gema obviamente con ni más ni menos que el código núcleo Ahí ya tenemos la gemita gente 187 Nos alcanza perfecto Así que tenemos que elegir amigo Yo creo que porque me da toque Me da toque que no combine la gorra azul con la remera amarilla Eso no me gusta Tenemos que estar bien combinado Gorrita naranja con remerita naranja Así que vamos a comprar fan lanzador rojo Los emotes siguen siendo los mismos ¿no? Sí, sí, son los mismos Así que vamos a proceder a comprar la gente Código núcleo de la tienda activado Y ya tenemos el compañero fan lanzador rojo Que viene con el emote ahí Y ojo, ¿está animado o no está animado? ¿No? No está animado Y ojo con fan que es un braille relativamente bueno Y ya le están sacando demasiada de skin La verdad que las skins de fan no me dejan de sorprender Literalmente no vi absolutamente nada de esta skin O sea, no vi si tiene buenas animaciones Así que espero que sí Me voy a fijar si esto está animado O no está animado Bueno, pero en un futuro esperemos que lo animen Así que nada gente Vamos a probar esta pedazo de skin Espero que no me decepcione Antes gente, like, suscribirse, activar la campanita Se agradece, es una locura No sé si lo vamos a jugar en competitivo O en... Les podríamos mandar un copita No sé, voy a estar viendo Así que Código núcleo de la tienda ¿Uno he dicho eso? Vamos a partida Bueno gente, tenemos primera partida ¿Brawl TV? ¿O se bubeó? No, no, literalmente Brawl TV Nos sale contra una Melody Un Ash Y no sé qué era Una Peeper A ver Uh, ok Ok, ok No, me sirve No Pará, están muy faceros los básicos, amigo Me quiero curar para tirarlos de nuevo Amigo, están muy, muy faceros los básicos ¿No lo puedo crear? What the fuck? Ok Literalmente tira la pelotita de béisbol Prendida a fuego Me sirve Ya tenemos la ulti A ver Quiero... Quiero ver Ok, no me voy a tirar acá Me voy a curar, me parece Quiero ver los básicos de la ulti Bueno, los básicos no La animación Acá cuidado Me voy a curar un poquitito Voy a conectar ahí Tac, 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 tac Me morí La verdad que no me tiré bien No me tiré bien Esta es la primera partida del día Igual Estoy felizísimo, amigo Les juro que estoy felizísimo Acá nos vamos a acercar Me morí Ahora sí, gente Ahora sí, ahora sí Va Trae heart Conecto dos básicos Y tengo ulti Uno Dos Tengo la ulti A ver No vi la ulti A ver Fumex Ok Tira como el batazo Ay, es que no puedo No sé Me pasa muy rápido Se me pasa demasiado rápido Eh, vi que cayó Un bate de béisbol nomás A ver Otra, otra A ver Ay, es que no lo veo, amigo No sé si Estoy ciego, pepe No llego a ver bien la animación Ay, a ver Ok, ahí la vi No sé Yo veo fuego Y el bate de béisbol que cae Pero eh Amigo, me gusta Ojo Muchachos Primera partida del día Primer estado del día No Me estás matando Me estás aniquilando Pero al estar Como que queriendo Ok, gente Tenemos siguiente partidita Y ojo Que esta partida No vamos a estar tan cómodos Porque hay una tara Una vel Y un ángel La tara No, no Una amber La tara me hace un poco de counter Con las sombritas Ojalá tenga el otro gadget No creo, no No, no creo Quien juega el otro gadget En este mapa ¿Ves? Me hace mucho counter Pero muy buena de mi ángelo Que me ayudó a matarlo Ojo, eh Estoy a dos básicos de ulti Perfecto El ángelo que agarra las gemas Guarda Guarda Alejate mi rey Alejate Con cuidadito Con cuidadito Son solamente dos básicos Ahora me va a tirar otro gadget Me estás matando Oh Le voy a tirar un gadget Y a ver si lo puedo matar Muy buena, amigo Ahora solamente me falta un básico Para la ulti Está muy excelente Bueno, no tan excelente Porque la tara tiene ulti Eh, voy a tirar el emoti Eh, no está animado, amigo Troll Yo creo que cuando esté animado Va a ser así con la pelota Tipo, le va a tirar por arriba Y la vuelve a agarrar Un predic Un predic Un predic Ya, que es re obvio Que va a ser eso Che Me tiro a la bell Fiumby Mato Hatchet Amigos Escribile que fan Después de 350.000 nerfs Sigue siendo un goler Muy, pero muy fuerte A uno, amigo Acá me voy a tirar Para que la tara No gaste la ulti en otro Bien, la matamos Que me mata a mí Que me mata a mí Que no se muera mi ángelo Que tiene toda la gemita Así que partidita Sumamente controlada A pesar de que Uh, un básico Un básico para voltear Un básico para voltear Déjame, déjame Fiumby, Fiumby Ay, no había nadie Para pelear Pero, eh Amigo, estamos reventando Con el pana beibolista A ver, quiero ver las animaciones Ah, enfocame a mí Enfocame a mí Que yo soy lo importante acá Che, no Me está gustando mucho la skin, eh Me está gustando mucho la skin Ok, gente Tenemos siguiente partida Nos sale contra Penny, Bo y Ángelo Ok, tres largas distancias Yo creo que en esta partida Tengo que cargar yo, eh No tengo ningún counter Nomás Ángelo Que, bueno Si se pone en el agua No le voy a poder pegar mucho Pero chill La Penny también con los gaches Me puede generar problemas Pero nada Ni tanto, ni tanto Vamos a ver si la podemos rullar ahí Fiumby, Fiumby Ya tenemos la ulti Nos vamos a tirar Mira como pasé de largo, amigo Literalmente me dijo Ole, toro Pasé de largo totalmente Pero chill No pasa nada Porque Tengo un básico de ulti Y una vez Una vez le derro, Penny Dos veces ya no Dos veces ya no No me voy a tirar ahí Porque está la base Tipo Ahora revive a Ángelo Aparte Eh, no, Penny No, vení, vení No, Penny Vos y yo tenemos un problema pendiente Ven acá Ven acá Ven acá No, no, no No te iba a dejar No te iba a dejar No te iba a dejar Me tiré mal aparte Me podría haber muerto Pero no te iba a dejar Que se salga con la suya Ojo, estoy a dos básicos de ulti Ya la tengo de nuevo Ok Me tiré mal a propósito Para cubrirme ahí Con el Con el murito este Nueve esquema para nosotros Ya tenemos las diez Estoy a dos básicos de ulti Nada, a mí me encanta La taquina ¿Se puede convertir Tranquilamente En la mejor esquina Fan Fan Can chat Es que yo creo que sí La de Halloween La de Halloween Yo le tenía mucha fe Pero cuando salió Después Como que no me convenció A ver todo La de Halloween Ah, mira La primera Hay que cargar Un percarga Mira, tarde Igual Porque ya termina La partida Pero para Vamos a hacer un breve análisis De cuáles son las esquinas De fan Vamos a hacer un breve análisis De cuáles son las esquinas De fan Y vamos a ver Fan Furioso Uh, fan furioso Está buena No sé si es Mejor que fan furioso ¿Es mejor que fan pulpo? Sí ¿Es mejor que fan calabaza? Ah, no sé Amigo No sé No sé Ahora no sé Yo creo que es mejor Que fan calabaza Yo lo Entre fan furioso Y fan lanzador Tengo una duda No sé cuál es lo mejor Díganme ustedes En los comentarios Ahora ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un Morty Un Spy Y un Grey Ok Me siento como Che, me estoy dando cuenta Que tengo el grillo Literalmente bajísimo No veo nada Capaz que yo veía Que las animaciones Eran buenas Pero en realidad Eran malísimas Porque literalmente No las estaba viendo Ahora sí Las voy a ver bien No, no, no No, no Vamos a cambiar El juego totalmente Amigo Se lo juro que está Está muy oscuro Tengo un básico de ulti Pero no tengo vida Así que Spy, me deja que me cura un poquito Te conecto un básico Te tiro la ulti Y te mato Y listo Amigo Así mirá Que me filmé Ah, el gancho estaba Demás El gancho estaba Totalmente Demás Ah, me encanta Amigo Lo que me gustan las skins Es como se mueven No sé si me explico Pero hay algunas skins Que se mueven como Se mueven Se mueven bien Para esquivar Y otras skins Que no son tan buenas Ah Amigo No conecté con el Spy Yo pensé que me hacía una triple Porque me mataba a Spy Cargaba ulti Mataba a Grey Cargaba ulti Y me tiraba a Morty Y lo mataba Sinceramente no No, no pasa nada Porque estamos conectando Básico como el loco Acá le voy a tirar un Ah, dale Déjame cargar la ulti Muchachos Y me robaron la kill ahora No, no A pedazos Sinceramente a pedazos Esta partida podría haber reventado Un montón Pero no reventé ni un poco Bueno Estoy a Quieto Ahí Fiume Listo Matamos Pero ahora no tengo vida Me tiro y que se pique Me tiro y que se pique Me tiro y que se pique Ya fue Bueno Se picó Pero no tanto Eh No estaba viendo nada Amigo No sé No sé A ver Ahora sí los defectos Enfocame a mí Enfocame a mí No, no me enfoca Amigo No me enfoca Bueno gente Vamos con la última partida Porque lo que está costando Encontrar partida Es increíble Tarda siglos en encontrar Eh No vi que no salió Creo que sí Un Elfler efectivamente Un León Y una Bonnie Bueno guarda Porque tiene un lindo combo Yo estoy a dos básicos de ulti Uno Dos Ok Chillme Curar Es un básico Es un básico solo Así que ese León Va a correr mucho riesgo Me voy a alejar Como para que se acerque Él a mí Y una vez que se acerca Yo cargo el No hace falta tirarme No hace falta tirarme Guarda 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 Debe estar por ahí Sorprendió a mi Sorprendió a mi ángelo A la Bonnie No me le puedo tirar Porque si me le tiro Él tira la ulti Así que voy a guardar la ulti Para León No más Ella tiene que estar por acá La verdad No me tiré tan bien No No tan bien Me tiré malísimo Porque no le conecté La ulti a León Eso por apurado Eso por apurado Porque yo ni siquiera Había visto a León Me apuré Y trollé Pero chill Tiremos la presión Ahora sí Mirá vos Cómo están valiendo Sal las cosas Esquiamos al ángelo Pero me tiró el veneno Está León y misilio Mucho cuidado con mi team Muchachos Ok Si me muero Yo está todo bien Con que no se me muere El ángelo Con la 7 que matamos Excelente Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti No me puedo tirar A Bonnie Y este Ok Trollé a la Bonnie Ahí Trollé a la Bonnie Ahí Trollé 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 Se murió el ángelo Perfecto Perfecto Tengo la vida Por el equipo ¿Por qué? Porque nos tiramos al ángelo El ángelo Retrocedió Entonces ganamos la presión Le peleamos a la Bonnie La Bonnie se tira mal Gracias a nosotros Ahora activamos la hipercarga Y por favor Que se reencontra Megapique Excelente amigo Es apretar hipercarga Un botón Y te matas a absolutamente Todo el mundo Hice una partida horrible Pero El brol es así Este brol es así Juega mal Pero caray Hipercarga Y te matas A todo el mundo Mirá Hipercarga O el tío Fiume 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 Dios mío Que locura Fanga Browner Que lo nerfean Lo nerfean Lo nerfean Y sigue estando rotición Así que nada Gente Díganme en los comentarios Que le pareció esta kill La verdad que No se si se convierte en la mejor Es que está muy fachera El look La vestimenta Esa onda Veibolista Me encanta a mi Así que Para mi se convierte en la mejor Para mi se convierte en la mejor Los voy a estar leyendo a ustedes Antes de irme gente Like, suscribirse A que va la campanita Colónico Y la tienda se agradece Y nada Fan lanzador rojo El nombre está raro Fan lanzador rojo Me pareció una locura Aparte Precio calidad Van a tarda Nos vemos la próxima Adiós Adiós Adiós